Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Fama Visión y ya arrancamos con este programa y nos vamos a meter en las redes de los chicos que han pasado por las ediciones de Gran Hermano Argentina ¡Gracias! ¡Gracias a los palones! ¡Gracias a los palones! Este sonido es un vio para el canal de difusión Es impresionante Hola, canal de difusión de Bauti ¿Por qué nosotros no tenemos canal de difusión de Bauti? ¿Por qué no tenemos canal de difusión de Bauti? Bueno... Estoy terminando de comer, le pido al mozo la cuenta Me la trae y me deja el numerito de él ¡Son tremendos los franceses acá! ¡No pierden el tiempo! ¡No me quiero ir de acá! ¡No me saquen de esta isla! ¡Me enamoré de esta isla! Si vienen para Italia, por favor, conozcan Capri Ahora estoy yendo a una playita que me recomendaron Tengo media hora caminando Vamos a ver si no me pierdo Estoy con el mapita Bueno, para los que critican Este es mi atuendo como Polet Estoy acá, no sé si se escuchan por atrás En Legalmente Rubia Hago de Polet Si vieron la película, soy la peluquera De El Woods La protagonista, que es Laurita Obviamente, de Legalmente Rubia Así que... Las críticas, se las pueden meter ¿Saben dónde? Sí, en el ojete Besitos Un besito Mi pareja Mi pareja Toro Holaką chica Y whatever Me esta pegando Porque sale Puede que... Bueno, gracias Un beso Un beso caliente Un beso bonita Ahí está Bueno, esto se va a parar ¡Suscríbete! 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 Ya se sacaron, sí ¡Obvio! Sí, para allá Yo tengo el auto, ¿verdad? No, 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 no ¿Viste que hay allá? El final sí ganado El final no estaría acá Es verdad eso Y tuviste una gran persona así La rompiste 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 No, pero bastante no Emma, de verdad Te vi, te reconocí, amigo Mirá, mirá, yo todo Mala hijo Amigo Amigo, ¿cómo vas a tirar esto? No importa, nadie Pero Emma, Emma Yo te conozco, comparte Emma Te voté, amigo O sea... Llamá, Nico Está conmigo y lo busca A ver cómo le haces ¡No! ¡Nicolás! Así te caigo, Nico ¿Dónde está la fulminante? ¿Dónde está la fulminante? Yo te la clavé Y falta la fulminante todavía ¿Dónde está la fulminante? Ya me la guardé acá ¡No! ¡Nicolás! 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 Y por supuesto que con el correr de los programas te vamos a seguir contando qué es de la vida de los chicos que han pasado en las últimas ediciones de Gran Hermano Argentina Y ahora lleva el momento de informarte, de contarte cuáles son las últimas novedades del mundo del espectáculo tanto a nivel nacional como internacional en este Flash de Noticias El EFE se prepara para el último cuatrimestre con todo El lunes 9 de septiembre transmitirá los premios Martín Fierro con Santiago del Moro en la conducción Vuelve Susana Jiménez con su clásico programa Y Bake Off famosos con Wanda Nara en la conducción y un jurado conformado por Damián Betular, Dolly Rigoyen y Maru Botana Se vienen tres ficciones al canal, Margarita de Cris Morena, Coppola y El amor después del amor Además de las transmisiones de la Copa Libertadores de América y en septiembre arrancan las eliminatorias Por su parte el 13 comenzó a promocionar The Flour que conducirá Guido Casca Producido por Cuarzo donde 100 participantes juegan en simultáneo por distintos premios También se estrenará el reality de parejas por amor o por dinero que conducirá Alejandro Fantino Además, te contamos que el elenco de Rebeldeway retomó las reuniones para presentarse en Israel luego de haberse suspendido los shows por seguridad ante la guerra Los chicos se presentarán en Tel Aviv el próximo 15 de septiembre Shalom Israel, Shalom Tel Aviv Estamos felices de estar juntos de vuelta ya preparando todo para en septiembre poder encontrarnos finalmente con este show hermoso que estamos preparando Los esperamos a todos el 15 de septiembre en Tel Aviv, pero no solamente nosotros No, porque estamos ya grandes y necesitamos el apoyo de toda esta gente Quienes la están rompiendo en la cartelera teatral son las ex gran hermano Por un lado, Virginia Demons legalmente rubia Su llegada provocó una duplicación de venta en las entradas Por el otro, Romina Uri está sorprendiendo Quiero ser morucha Corte, 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 corte Mi amor, ¿está pasando algo más? Oler, escucha ¿Sabes cuál es el principal motivo de las cagadas que nos mandamos las personas en el pelo? Mira, mira, mira Soy olorita Por el otro, Romina Uri está sorprendiendo en Toy Sin Plata Y Julieta Poggio tuvo una muy buena repercusión con Zoom Acércate Más Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está. Y aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!